Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial En relación al requerimiento Contra personas que estuvieron en cargos importantes En la Universidad Nacional Agrícola de Catacamas Entre ellos, el ex ministro de Educación Marlon Escoto Mucha atención a la aclaración pública Que hace el ex ministro Marlon Escoto Uno, he escuchado con sorpresa por parte del Ministerio Público Lo referente a un requerimiento fiscal Para ex autoridades de la UNA En cuya lista estoy incluido Dos, como funcionario durante más de 15 años He sido respetuoso en las instancias encargadas De la Administración de la Justicia en el país De la misma manera reaccionaré ante lo anunciado por el Ministerio Público Tres, mi trabajo como funcionario Siempre ha estado apegado al respeto y restricto De las normas y procedimientos administrativos Mucha atención Repito, numeral tres Voy a repetir, mucha atención Mi trabajo como funcionario siempre ha estado apegado Al respeto y restricto De las normas y procedimientos administrativas Mucha atención Estamos dándole lectura A una aclaración De Marlon Escoto Que actualmente es También funcionario Mucha atención Mi trabajo como funcionario siempre ha estado Agregado Al respeto Al respeto Irrestricto Irrestricto de las normas y procedimientos administrativos Que manda el Estado de Honduras Cuatro Mi función como rector de la UNA Estuvo dedicado al fortalecimiento de la institución Aumento de la matrícula Fortalecimiento del presupuesto Mejora de la infraestructura Y reconocimiento de los derechos salariales Y laborales de los empleados Cinco En cuanto a mis acciones como miembro del Consejo Directivo Universitario CDU De la UNA Siempre actúe de forma colegiada Y de acuerdo al estatuto y reglamento de la institución Seis El caso del pago del arancel de los profesionales de la ciencia agrícolas Entre paréntesis Colegios de Profesionales de la Ciencia Agrícolas de Honduras Colprocam Al cual pertenezco Y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras Mi actuación estuvo apegada al decreto del Congreso Nacional Que estableció los valores correspondientes Siete Junto al Consejo Directivo Universitario Trabajamos en hacer efectivo El mandato del Congreso Nacional Y respaldo por los colegios Profesionales en mención Cumpliendo cada una de sus partes Hasta el vencimiento de mi condición de rector Ocho A mi salida de la rectoría El proceso continúa haciendo efectivo el derecho Al pago del arancel Otras autoridades de la UNA Incluyendo la Comisión Interventora y la institución Nueve Existe una sentencia judicial Que obliga a la UNA A pagar el arancel A los profesionales De la Ciencia Agrícolas actualmente Lo anterior evidencia Que mi actuación En relación al tema Siempre estuvo apegado Al mandato colectivo Como rector De la institución Según Sigalpa 7 de febrero del año 2020 Marlon Escoto Valerio Y seguimos con más noticias Mucha atención a este informe Vamos hasta Agafam Hoy viernes